¿Cuántos tatuajes tiene? ¿Tiene tatuajes? Sí. ¿Cuántos? La última vez que conté creo que eran... ...dos. Te voy a dar un abrazo que no te va a dar ella. Pero yo te lo voy a dar con gusto y con mucho cariño y con mucho amor. Porque para mí fue un orgullo tenerte de amiga, de compañera, porque creo que eres una gran persona. ¿Ok? He dicho paso cerrado. ¡Gracias!